Estamos enfrentando una de las peores situaciones que ha vivido Nicaragua Lo que ves ahí en abril es el inicio de la fase más sangrienta de la represión de la dictadura de la Orte de Murillo De la respuesta que se está esperando En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega castigó con cárcel a hombres y mujeres que se organizaron para poner fin a su régimen No solo a ellos, también a quienes ofrecían sus análisis a las y los nicaragüenses y al resto del mundo A través de medios de comunicación independientes Y es que en Nicaragua, cualquier asomo de libertad de expresión es motivo de agresión y peor aún, de cárcel Por ejemplo, los análisis de contexto del general en retiro Hugo Torres Las declaraciones contundentes que ofrecía Violeta Granera O las directas posiciones de los comandantes guerrilleros Víctor Hugo Tinoco o Dora María Telles Todos ellos son víctimas hoy de un régimen que los envió tras los barrotes para silenciarlos Entre estas encarcelaciones también se encuentra el ex embajador de Nicaragua Ante la OEA, Edgar Parrales Quien se acerca a los 50 días de secuestro Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT Periodistas que lo entrevistaban de forma recurrente Le recuerdan como una fuente accesible y sobre todo calificada Y a no, digamos, amigos personalísimos como el doctor Edgar Parrales Castillo, José Antonio Peraza Solamente para citarte a gente que generaba una opinión pública totalmente responsable Obviamente no a favor de la dictadura Y precisamente por no dar criterios, ¿verdad? Que ensalzaran a la dictadura y que están detenidos ¿Cuál es el delito de dar una entrevista y de decir lo que piensan? Ahí están, ¿verdad? Dibujada la dictadura intolerante que no permite el disenso Ni la opinión pública que no le agrade Samantha Padilla, la universitaria y bombera voluntaria de 21 años Fue encarcelada en noviembre Días atrás, había sido entrevistada por diferentes medios Entre ellos Radio Darío Donde se refería a la violencia estatal en contra de los universitarios Y al proceso electoral viciado Dos días después de las votaciones Samantha fue encarcelada Quien corrió con mejor suerte fue Franklin Morales Quien tiene 26 años Él es un escarcelado Quien pertenece hoy día a la unidad de presos políticos nicaragüenses Vivía en León Un lugar que asegura es muy peligroso para brindar entrevistas Salir ante un medio allá en Nicaragua Es un riesgo Porque en lo que nosotros damos una entrevista a un medio de comunicación Claro está de que Es cuestión de horas Para que te lleguen a traer nuevamente a tu casa O te comiencen a investigar Y a recibir las amenazas Ya más para los chavalos que estamos estudiando comunicación Estamos siendo perseguidos por el gobierno de Nicaragua La lideresa estudiantil Yaritza Mayrena Otra activista de la UPPN Brindaba declaraciones aún estando dentro del país Ella se refirió al alto costo Que debe pagar un activista cuando es visible Desde que inicié mi activismo en 2018 Yo asumí los riesgos De ser visible O de alguna manera Denunciar públicamente a la dictadura Y después de mi encarcelamiento Igual seguí denunciando Solo que yo sí tuve que abandonar mi hogar Y abandonar mi estilo de vida completamente Yo pasé casi dos años lejos de mi casa Escondiéndome en casas de seguridad Y luego de eso decidí venir al exilio En ese proceso de recuperar mis estudios Los estudios pues que me negó la dictadura También por el activismo que yo realizaba Defensoras de derechos humanos Alertan sobre el grave retroceso De la libertad de expresión en Nicaragua Encarcelar por hablar Analizar Y por informar Viola las más esenciales garantías constitucionales La constitución política nuestra Por ejemplo dice que toda persona Todo nicaragüense Tiene derecho a hacer críticas A la gestión del gobierno Y esto en la actualidad no está permitido Realmente evidencia pues el nivel de persecución Que hay en la actualidad en nuestro país Y que no discriminan A ninguna persona Ni siquiera consideran Por ejemplo la edad de la persona Y recordemos que Tamara fue apresada Después de dar entrevistas en medios de comunicación Hoy en día nos encontramos En un cierre total De espacios, de medios de comunicación Por ejemplo son ya 64 organizaciones Canceladas entre 2018 A pesar de la cárcel De decenas de activistas Y líderes políticos Y del exilio masivo De miles de nicaragüenses La agenda de medios de comunicación Independientes Socava los muros de la censura Y continúa informando A los nicaragüenses Y al mundo Estamos enfrentando Una de las peores situaciones Que ha vivido Nicaragua Lo que ves ahí en abril Es el inicio de la fase Más sangrienta De la represión De la dictadura De la respuesta Que se está esperando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!